Música Me parece una gran oportunidad para los cursos, sobre todo los terceros y cuartos medios porque no hay muchas oportunidades de encontrar una universidad y estas oportunidades son únicas Me parece muy bien que nos hayan invitado a esta fiera universitaria que se realizó en el Confronte Alto Igual damos las gracias a los que hicieron todo este panorama bien bonito para orientarnos sobre nuestro futuro sobre todo lo que ya estamos por salir y me parece una experiencia muy maravillosa donde los dos colegios del Khan se pueden unir nuevamente Me parece buenísimo, sobre todo para nosotros que nos queda súper súper poco también para la orientación que necesitamos, que algunas veces los profes no nos pueden dar o en la casa tampoco la encontramos para saber también y estar más seguros de lo que queremos finalmente para lo que nos queda después de salir de cuarto Es súper bueno porque así vamos a tener más posibilidades de ver otros lugares también como ya estamos en cuarto medio nos queda súper poco y nos va a servir para orientarnos Está súper bien Bueno, me parece bien ya que ofrece una buena oportunidad a las personas para explorar qué tipo de carrera les guste y todo este tema así que me parece muy bien A mí en lo personal me parece que está súper bien ya que le da la oportunidad a todos los estudiantes sobre todo y a gente que quizás no está tan familiarizada o no sabe qué estudiar para que sepan qué van a hacer a su futuro y también la gente que quizás no se lo ha planteado pero esta actividad quizás la hagan al pensar Mira, hay universidades que me ofrecen esto a lo mejor podría estudiar me ofrecen gratuidad, me ofrecen tales cosas y ellos quizás nunca investigaron por su cuenta y estos espacios se crean para que la gente sepa y esté concientizada sobre ello Música ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias.